A partir de ese momento, les decía, empecé a leer, pero de manera simultánea empecé a escribir, me convertí en uno de los autores más ocultos de la lengua castellana, porque había leído un libro por gusto y ya quería escribir otro. Y empecé a escribir a partir de los que había escuchado, di con un taller literario en la universidad, al que también asistió Roberto Bolaños, y ahí estaba escrito en la novela Los Detectives Salvajes, ahí nos conocimos. Él iba al taller de poesía, que a veces se asomaba al del cuento, yo iba al de cuento, el de poesía era los martes, el de cuento era los miércoles, y ahí empecé a hacer mis primeros trabajos en escritura, por supuesto con todos los papiezos que tiene un escritor que comienza. A partir de ese momento, quizá algunas constantes en las cosas que yo he hecho tienen que ver con la dimensión literaria de lo cotidiano. A mí me interesan mucho los temas aparentemente pequeños que se pueden engrandecer. Pienso que a fin de cuentas una obra esencial como La Odisea no es sino la historia del hombre que quiere regresar a su casa. Encontrar la dimensión épica, la dimensión dramática de cosas que damos por sentadas y es algo que me ha interesado mucho, tanto en la crónica, es decir, en la no ficción, como en la ficción. Los grandes temas que ya tienen en sí mismos tantos efectos especiales, tantos protagonistas elevados por la historia, no han sido uno de mis intereses. He escrito mucho cuento, crónica y tres novelas. Vivo básicamente del periodismo y de la escritura de libros para niños. Los libros míos que más se venden son todos para niños, lo cual quizá sugiere que mi edad intelectual es como de unos 12 años, 8 y 14 tal vez, ¿no? Cosa que me parece extraordinaria porque es una época en la que la inteligencia pues todavía se permite libertades que después cancelamos y tratamos de pacificar. Me gustaría pensar con ustedes, digamos, llevarnos alguna anécdota de cómo surge una historia, ¿no? Esto siempre es misterioso para todos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el momento en que se define que algo califica como literario? A todos nos pasan cosas, algunas son tan dramáticas que exceden la posibilidad de ser escritas, ¿no? De pronto algo nos duele tanto que carecemos de la distancia para escribirlo o solo lo podemos escribir como desahogo, no como construcción literaria. En otras ocasiones, a algunos nos interesa, pero carece de ese misterio que tiene la escritura. Yo creo que un texto logrado debe establecer una comunicación con el lector, debe ser suficientemente claro para ser seguido, pero debe siempre tener un misterio. O sea, un buen texto es un texto que no deja de decir lo que se ha propuesto decir. Es decir, tiene siempre algo que nos inquieta, que nos hace pensar y qué hubiera pasado si el personaje hubiera tomado otra decisión. Y claro, esto tiene que ver con lo anterior, pero podría haber sido distinto. Esta sensación de un misterio de alguna manera presente me parece muy importante en la escritura. Pero yo creo que este misterio se debe preservar incluso para el propio autor. Por eso, para mí, la única prueba de que un texto está más o menos logrado, que esto es muy difícil, ¿en qué momento un texto tuyo consideras que es bastante difícil, no? Yo creo que hay uno de los grandes enigmas de la profesión, es que uno puede escribir durante mucho tiempo y con mucha felicidad, cosas que después nos parecen horrorosas, no? Y en cambio, escribir con sufrimiento y a tropicones, cosas que luego no están tan mal. Para mí, la única prueba a través del tiempo de que algo más o menos funcionó es cuando casualmente lo releo o leo un pasaje o alguien me menciona algo y me parece que lo escribió otro. O sea, cuando eso se independiza de tal manera que me sorprende, qué raro eso, ¿quién lo dijo? Y resulta que lo dije yo, o lo dijo alguien en aquel momento que yo. Me parece la única prueba, ¿no? De que eso funciona por su cuenta, tiene una autonomía. Y creo que los libros van hacia esa autonomía. O sea, los libros van hacia vivir su propia vida, seguir su andadura y los autores somos un poco los pararrayos que los hemos traído, pero debemos ufanarnos un poco de ellos, ¿no? Son ellos los que tienen finalmente la palabra. Entonces, esa es la constatación única que yo tendría respecto a mi propio trabajo. Respecto a los demás, soy capaz de decir muchísimas cosas porque los veo de otra manera. ¿Cómo se gestan las historias? Bueno, no sé, hay situaciones para mí que provienen de equívocos. Les cuento una anécdota que es algo que me pasó a mí y que me llegó a una especie de laboratorio literario en un avión. Tomé un avión de la ciudad de Sanctecas a México, un avión de Elisen, en donde había muy pocos pasajeros, unos cinco pasajeros. Antes de subir a bordo, encontré una pareja que me llamó la atención por su aspecto. Ella era una mujer así con pelo aranjado, flamígeno. Llevaba un guiotardo de lica, probablemente púrpura, numerosos collares y pulseras, unas botas de tacón de aguja con flecos, y parecía multioperada. Tiene un hombre ramado con un skinhead, con muchos tatuajes, camisetas de bolista, medallas de oro, esclavas de oro, relojes de oro, manos, celulares, cinturón. Un cinturón que en México se aprecia mucho, que se llama cinturón piteado, que son unos cinturones artesanales hechos en las zonas frústicas. Cuestan hasta mil dólares. Unas botas hechas de una piel de un reptil, que yo no podía descifrar, una especie de reptil con crestas, una víbora extraña. Y el hombre habló en inglés muy fluidamente en uno de sus celulares, y luego habló con un acento muy rústico, un poco canalla, en español, por otro celular. Iban con un niño, el niño llevaba unos falsos tatuajes, pegatinas, y también el pelo de skinhead. Y los dejé pasar y subimos a morir. Naturalmente yo pensé que estaban en compañía de personas que se dedican a una de las actividades más extrevidas en México, que es el crimen organizado. El narcotráfico ha durado lo suficiente en México para que haya una subcultura del tema. La gente se vive como narcotraficante, viste como narcotraficante, se casan iglesias de narcotraficantes, hay banquetes de narcotraficantes, y hay moda de narcotraficantes. Entonces, esto lo vemos, y claro, preferimos actuar con cuidado, pero es una realidad paralela, que muchas veces se cruza con la nuestra. Fue lo que pensé cuando ellos subieron a Bona. El avión despegó, y éramos muy pocos en una gritélice, y dijo la zapata, no se vayan a cambiar de lugar, porque hemos calculado el peso de los pasajeros para equilibrar el avión. Entonces, a pesar de esta advertencia, el hombre tenía un sueño de piedra de inmediato, y la mujer se levantó y se sentó conmigo. Y me dijo, ¿puedo hablar con usted en un momento? Y sí, le quiero hacer unas preguntas. Me empezó a contar una historia de su marido, que había tenido problemas con las personas que le daban trabajo, y que se estaba alejando del lugar donde vivían, y que el problema era muy grave. Y fue, narrándome de manera vaga, contándome, digamos, que era un hombre de apuros que estaba huyendo de sus antiguos empleadores, y finalmente me hizo la pregunta que le interesaba, y me dijo, ¿usted cree que los hombres pueden perdonar? Y, claro, me pregunto eso, ¿y por qué? Y en ese momento, ¿usted cree que los hombres pueden perdonar? ¿Existe el perdón que no sea? Entonces, hasta ese momento, yo había visto la historia desde una perspectiva, que era la mía. Había visto la historia de dos personas, que podía ir a sesotas, digamos, a asociar con gente vinculada con el narcotráfico, por la forma de vestir, por todo esto, lo confirmaba un poco el relato de esta persona. En las noticias, en ese momento, se estaba hablando mucho de ciertas cumbres que se estaban haciendo para reorganizar los grupos, los cárteles de narcotráfico, porque se ha desatado una guerra contra los cárteles, entonces todo esto ha creado una recomposición de un crimen organizado. Entonces, yo pensaba en eso. Pero entonces me di cuenta de cómo me veían ellos. O sea, quién era yo para ellos. Y empecé a repasar lo que yo había sido para ellos desde que subimos a voz. Yo iba vestido de negro. Yo vestido de negro, les cedí el paso de una manera bastante protocolaria. El idioma que yo hablo es muy elaborado para gente como esa. Yo me persigné al despegar el avión porque cuando juega mi equipo o cuando despegan los aviones siento una confusión religiosa muy grande. Iba leyendo un libro del escritor randés Cés Nótemo que se llama El Día de Todas las Almas. Y entonces la señora que estaba al lado mío no tenía la menor duda de que yo era un sacerdote. Y claro, me lo dijo así. Yo ahí cuando me preguntó el perdón, y cuando empecé a hablar, y entonces, claro, finalmente, muchas gracias, padre. Y entonces, a mí esta historia me parece muy emblemática. Bueno, naturalmente, como a fin de cuentas, los escritores vendemos artículos de fe, a veces en los periódicos, a veces en las publicaciones, en los libros, pues no me costó trabajo contarle una historia sobre el perdón, y bueno, a fin de cuentas, estábamos en el cielo, entonces el perdón era posible, el que confiara, y bueno, pues yo era un extraño en el que se había confiado, y entonces la bondad de los desconocidos a la que apelaban Tennessee Williams. Y yo le dije, no se preocupe, todo se va a solucionar. Y le di algunas razones, probablemente sacerdotales. El caso es que, a mí esta anécdota me parece muy importante, porque es indicadora de cómo surgen las historias. Así como ellos me dieron como sacerdote, probablemente ellos no eran narcotraficantes, o sea, probablemente se trataba de gente que simplemente, yo no conocía, estaban huyendo por un problema, él era un ranchero, en esa ranchería hay tatuajes, en India todo el mundo usa tatuajes, son muchísimas personas que usan tatuajes, la mujer se había operado, bueno, cuántas personas no se han operado, especialmente en la América Latina, etcétera, etcétera. Todo podía encajar de otra manera. Entonces, la realidad que se convierte en literatura tiene que ver con lo que está ahí y con lo que necesitamos, con lo que somos capaces nosotros de descubrir. Ellos inventaron una historia para mí, probablemente yo había inventado una historia para ellos. ¿Cómo contar eso? Lo podemos contar como la clave, en clave de crónica, como este malentendido, esta confusión, o a partir de eso podía ir a escribir un cuento o si de pronto la señora se le ocurría darle con la escritura, pues también ella podía escribir su historia. Entonces, me parece muy significativo pues de cómo estamos siempre ante un laboratorio donde lo cotidiano se puede convertir en algo distinto. A veces por un malentendido, a veces por un perjuicio, a veces por alguna cuestión de este tipo. Y es para mí un poco la forma en que surgen las historias. Generalmente, para mí una historia es como una fotografía detenida, una situación que me intriga. Y la pregunta es ¿por qué esos personajes llegaron a esa foto? Es decir, ¿qué les pasó antes y qué les va a pasar después? ¿Dónde está la secuencia para esta fotografía? Para mí eso es esencial y así es como las historias, más que surgir, se me imponen. Se me impone primero la imagen de la fotografía y muchas veces pasan años en lo que abrigo qué pasó antes o qué pasó después. ¿Qué pasó antes y qué pasó después? A veces pasan años, pero son cosas que están dando cuenta. Respecto a los libros que he escrito, no quisiera detenerme demasiado. En todos ellos mencionaré quizás solo tres títulos porque son libros que se pueden conseguir no que estén en todas las librerías pero si se solicitan se consiguen. Uno de ellos es precisamente un libro sobre la lectura que es el libro salvaje que es un libro teóricamente para chicos pero yo creo que la literatura para alguien de 13, 14 años también puede serlo para cualquier edad. De hecho, me gusta mucho la colección donde salió en la que se llama Las Tres Edades porque si somos sinceros como lectores pues ¿para qué edad es La Isla del Tesoro? ¿Para qué edad es Hockberry Finn? Son textos del principito, son textos que nos pueden gustar a cualquier edad. No comparo bien con ellos pero digamos la idea sería que pudiera tener distintos lectores.